Música Termina la edición del Buen Fin 2021 con el 92% de conciliación de reclamaciones concluidas de usuarios de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Se registraron 1.030 reclamaciones durante la edición y más de 3.3 millones de pesos como el monto recuperado por el consumidor. Del 92% de conciliación, un 62% son de compras en línea. Las principales reclamaciones son por incumplimiento de ofertas o promociones con un 27% y cancelación de compra con el 18%. Los productos con más reclamaciones son ropa y zapato con 21%. Abarrotes con 13%, Línea Blanca con 9% y Smartphones 6%. Las tiendas que manejaron mejor las reclamaciones son Liverpool, Palacio de Hierro, Suburbia y Sears. Tuvieron 100% de conciliación. Mientras que las tiendas con mayores reclamos son Grupo Walmart con 35%, Soriana con 10%, Liverpool con 5% y Chedrago con 5%. Mi nombre es Gabriela Tindal para Cancún Channel y Cotrapunto Noticias.